Gracias, presidente, diputados. Anteayer nos levantamos con dos nuevas traiciones de los socialistas. Han vuelto a golpear a los españoles con su acuerdo con los separatistas para amnistiar los delitos de terrorismo por los que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional, el Tsunami Democrático, los CDR, el del maletero y Marta Rovira. Y la segunda, Vox en Extremadura ha destapado el engaño y la estafa durante el Gobierno socialista, sus compañeros, a 1.200 regantes en el proyecto en tierra de barros, cuyas familias dependen de la supervivencia del sector. Su compañero, Fernández Vara, paralizó el mayor proyecto de regadío de Extremadura, arrodillándose, como no podía ser de otra manera, ante Bruselas al más puro estilo mafioso, mintiendo y haciendo desaparecer toda la documentación relevante. A esto es lo que a ustedes les importan los españoles, los agricultores, los ganaderos y el agua. Pero vamos a su moción. Lo primero que dicen es que lo que estamos viviendo es fruto de la emergencia climática global. A esto les digo que la emergencia no es climática. La emergencia es que ustedes, señores del PSC y ustedes, señores separatistas, ustedes en conjunto son el mejor aliado de las élites globalistas, de los ecologistas del Salón y de la ruina. Ustedes cumplen a rajatabla la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Ustedes vienen a hablarnos de sequía y son los que en tiempos de sequía destruyen nuestras presas, nuestros almacenes de agua. Ustedes, señores socialistas, son los que en tiempos de sequía se arrodillan ante el separatismo sin importarles nada más. No mientan a ustedes ahora mismo la sequía. En Cataluña les importa un pepino. Están más centrados en qué le pueden regalar al separatismo para que su jefe pueda y siga apoltronado en la Moncloa. Miren, si de verdad quieren acabar con la sequía, lo primero que deben hacer es acabar con las políticas separatistas. Pero eso es imposible, porque ustedes son el separatismo. También dicen que hay que actuar de manera urgente y firme. Sin embargo, de las ocho iniciativas de su moción, cinco hablan de planes a presentar antes de que acabe 2024. Y estamos en enero. ¿Esa es su rapidez y firmeza? Yo creo que no. La verdad es que cuando quieren algo de verdad son bastante más rápidos. Solo tienen que ver la rapidez que tienen con la vergonzosa ley de la amnistía. En eso sí que son rápidos. También dicen que la gestión de la sequía no ha sido la más adecuada y nos ha llevado a una situación extrema que puede tener graves afectaciones con la ciudadanía y con diferentes sectores económicos y sociales. Eso no es nada nuevo. De hecho, desde Vox lo venimos denunciando desde el primer día que entramos por esa puerta. Todos ustedes son conocedores del informe del ACA del 2019 o del informe del Servicio Meteorológico del 2021, donde ya se avanzaba la situación de urgencia por falta de lluvia en nuestra región. ¿Y qué hizo el Gobierno? Pues, como siempre, nada. El Gobierno y sus socios nos seguían hablando de sus paranoias climáticas. Pero no es solo la falta de planificación. Llevamos décadas sin realizar ni una sola inversión en pantanos. El resultado es que nuestra capacidad para almacenar agua no se ha incrementado. Llevamos décadas sin inversiones en obras de canalización. Uno de los resultados son las fugas de agua por la falta de conservación y mejoras en la red. Llevamos más de una década de inacción del ACA en sus funciones del ciclo del agua. Entre el 2017 y el 2022, ningún año se superó el 50% de la ejecución presupuestaria. Miren, señoras socialistas, ustedes son la muleta del Gobierno y ustedes son tal culpables como ellos de la situación que estamos viviendo en Cataluña. Dejen de mentir y traicionar a los españoles y dejen de salvar al Gobierno, para que los catalanes puedan hablar lo antes posible en las urnas. Muchas gracias.